Oye, oye, Sosa, Sosa, hay un burro de la cama. ¿Dónde? ¿Dónde? Chucha. Quítale, quítale eso. Esa, esa. ¡Mátala! ¡Toma! ¡Oye! ¿Qué? ¡Juégate esta! ¡Ya! Y no introduce. JP, hoy día no se ha... No se ha jalado su... Su línea obligatoria de cocaína, así que está un poco... No, me está picando el ojo. ¡Ya, juega esta! Estamos de regreso. No sé qué capítulo es, pero en realidad... Emocionados y tristes, jodan. Es como que ya... Ya, chicos, ya... Ya vamos al final del camino, güey. Este realmente es el final, chicos. Ah, tapa los huecos, tapa los huecos. ¿Qué huecos? Ah, ok. Oye, Sosa, 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 hay un burro de la cama. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ven. Chucha. Quítale, quítale eso. Esa, esa. ¡Mátala! ¡Toma! ¡Sale acá, pendejo! Esto dicho si lo puedo empujar con el arma, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí está, 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 está. ¡Sale acá, pendejo! ¡Sale acá! Un poquito, poquito. Por favor, por favor. Ya, bueno, continuamos porque no demoró mucho esto... La lista de soldados caídos, jodan. Has sido ofreccionados por Half-Life 3, jodan. Mar Lailoa, como decía, que es... Trabajó como escritor y game designer en toda la serie de Half-Life y trabajó como escritor en Dota 2. Duswood, trabajó en la serie de Half-Life, Left 4 Dead, Portal 2, Team Fortress 2 y Dota 2. Y se retiró nomás, dice. John Cook, es uno de los co-creadores del Team Fortress original. John Cook. Trabajó en Team Fortress 2. Sí, me lo escuchó antes. Trabajó como ingeniero principal de Steam. Y dejó la compañía... La quiebra. Y dejó la compañía en SF Shop. Josh Weiner, trabajó como diseñador y programador oficial de la serie Half-Life. Trabajó... Dice, work it on F-Stop during the Director Design Experiments as Producer. No entiendo muy bien eso. ¿Qué? Creo que, bueno, trabajó en varios experimentos, dice. Trabajó en Portal 2 como el diseñador principal. ¿De Portales? Sí, de Portal 2. Y se fue en mayo de 2016. Adrián Finol. Trabajó en mods populares de Half-Life, incluyendo Frontline Forces. Mods, sí, sí. ¿What? ¿Se fue de Venezuela para unirse a la compañía? ¿Vivió en Venezuela? Chucha, es venezolano. Chucha, va. Porque por ahí en Perón ni lo sabemos. Puta, me... Lo busco, no sé cómo lo secuestro. Y le digo, ¿dónde está Half-Life? Justo te iba a decir, ¿no han como que entrevistado a nadie de los que se han ido? Esa es... Esa es... Todavía continúa la historia, ¿verdad? Chucha. Continúa la historia del... Cierra la puerta. ¿Cómo, cómo? Espérate, déjame terminar esto. ¿Cómo? Cierra la puerta. Ahí hay un botón. ¿Pero no has tapado con el hueco? ¿O sí lo tapado? Sí, sí lo tapé. Han caído del techo. Creo. Ya, no importa. Igual pueden volar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya, puedes abrir la puerta, Alex. ¿Sí? Por favor. ¿No? ¿O qué? Esa gracia. No me empujes, no me empujes. Debe en el espacio personal. Chris Green... ¿Qué pasó? ¿Viste eso? ¿Explotó? No, salió un flash blanco. No, no, va a explotar, güey. Oh, Dios mío. Tienen que escapar de ahora. Oye, en verdad, ese gráfico del Vortex está bien bajado. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasa? Gino, tengo miedo. Es que está inestable, por favor. Sí, sí, sí. Va a explotar, güey. Tenemos que escapar. Esa es la idea del episodio, no solamente es escapar. Chris Green trabajó como diseñador en la serie Half-Life, Left 4 Dead y Day of Death. De ellos, de Featsource. Me equivoco. Trabajó en los gráficos y la tecnología de juego. De ellos dos. Y, bueno, más que nada eso. Chet Falicek trabajó en los episodios de Half-Life, las series Portal y Left 4 Dead también. Y Team Fortress 2. También trabajó en Rolea Virtual. Y, bueno, Eric Walpap trabajó en los episodios de Half-Life 2, Portal y Team Fortress. Christopher Douglas trabajó como ingeniero de soporte, Business Development y Partner Manager. Ah, y Marketing también, dice. Andrea Wicklum. Creo que Andrea es la que se le filtró el arte del Left 4 Dead 3, ¿te acuerdas? De Half-Life 3, ¿te acuerdas? Que lo hablamos en el otro capítulo. Sí, sí, sí. Ella es la que se le filtró. Andrea Wicklum, sí, sí me acuerdo. Uy, regresé con la metralleta satánica. Sí, pues, ella es la que se le filtró el arte, ya, confirmado. Trabajó en Left 4 Dead y la serie Portal. Ella sí fue despedida. Sí, sí fue despedida con ganas, va. Burton Jesse trabajó como moderador voluntario en los foros y trabajó como Community Manager. Jay Pinkerson. Pinkerson. A la mierda, bueno, toda la escuelita. Trabajó en Portal, Half-Life y Team Fortress. Christopher Katz. Trabajó como empleado de soporte de Steam. Trabajó como diseñador, productor y escritor. Trabajó en Left 4 Dead y en los DLC de Left 4 Dead. Y Portal 2 y otros títulos. O sea, sí es gente de alto rango, que ha estado tiempo. Sí, en realidad, o sea, me parece el más fuerte es la ida de Mark, que era uno de los principales, eran los fundadores de Valve, en realidad, estuvo desde el inicio con el gordo, va. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. Bueno, y de ahí todos es lo mismo, pues trabajaron en uno que otro proyecto, pero lo más importante es... ¡Oh, mierda! Tienes que matarlo, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. No, pero no quiero. Toma. Pero prefiero que se mechen entre ellos. No vengas hasta acá, no. Ah, se está mechando del robot. Ya, pero así como gente se fue, gente entró, va. Gente entró, va. ¿Ah, sí? Ya que no todos se iban, claro, claro. No todos se iban, sino gente también entraba. Eh, Shayla Sadeji. ¿Sadeji? Sí, entró para trabajar en Team Fortress 2 Global, con Stagglo Defensive. Bueno, entró bastante gente también. ¡Oye, entró un pata que trabajó en Nintendo! ¿En serio? Miyamoto. Sí, sí, sí. ¡Ay, lleno! Son demasiados bichos mutantes. Trabajó Eric Petterson, entró en marzo de 2016, y hasta el día de hoy todavía no ha sido despedido. Y trabajó en Nintendo. Su historial dice que trabajó en Nintendo. ¿Pero no dicen qué? No, no. Solamente dice Worked at Nintendo. Fuck, 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 fuck. Philly Bryant, por ejemplo, entró en abril de 2016, y trabajó en Microsoft, como diseñador, ingeniero, ¿qué dice? Industrial Designer. ¿Microsoft? Sí. Voy a ir de los más resaltantes, porque parece que ha entrado bastante gente. O sea, ha entrado gente de level. Sí, sí, sí. No cualquier web, pongo. Mira, pata, Cameron Roach, trabajó en Amazon y Microsoft como diseñador de hardware. Chucha. Amazon, ¿qué tiene hardware? Kindle. No, tienen culo. Los celulares Fire también. Los celulares Fire también. El Kindle también. Tapa el otro hueco. Oye, lo había tapado y me lo sacó el Antlion. Y continuando con el desarrollo, porque me doy cuenta que yo pensé que ya se había acabado, pero no, hay un culo que hablar, bro. Hay un culo que hablar, bro. Espero, pero no sé qué más vamos a hablar cuando se termine. He llamado esto los casos sin resolver, bro. Chon, chon, chon. Sí, sí, sí. Salgan de acá, malditos Harpies. Ah, odio cuando me hacen eso. De la actriz October Moore. ¿Así se llama? ¿Quién es ella? October Moore, que es una actriz que fue contratada para Valve, hizo chamba, pero su chamba nunca fue publicada. No sabe exactamente qué pasó. ¿Pero chamba de qué? Bueno, es actriz de voz, ¿no? Esta es la que hizo la voz de la Wii Fit Trainer. ¿En serio? La Wii Fit Trainer, sí, sí, sí. La que fue contratada en Valve en 2010. ¡Oye, se le unbró con un misil! Todas las people, me están ayudando. Bien, ¿no? Sí, sí. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué hizo chamba, pero no se sabe qué chamba hizo? Sí, sí, sí. A ver, October Moore era una actriz que trabajó y más conocida. Hace voces de videojuegos, pero es más conocida por la voz que hace de Wii Fit, female, en Smash y, bueno, todos los juegos de Nintendo, pues, ¿no? No seas pendejo, pues, man. ¡Oye, se metió en el camino del palo! Ya. Alimenta que hay vida. En 2013 se descubrió de que ella puso un post en un foro público que ella está, diciendo, pues, ¿no? Estoy muy feliz de que estoy trabajando en Valve en un desarrollo de un juego que no pudo decirlo, dijo. Sí, en esa época estaban desarrollando Portal 2, así que tal vez se supone que trabajó en Portal 2 también. Pero, ¿por qué ya salió? ¿Sale sus créditos? Sí, exacto. No salen los créditos y tampoco se presenta ninguna voz de ella, pues, ¿no? Y, bueno, y de ahí no se sabe absolutamente nada de qué rol tuvo. Si trabajó en Portal o en otro juego, no se sabe. Y, obviamente, ella también está prohibida decirlo, ¿no? Claro. Sí, pues, no sabemos nada, ¿verdad? No sabemos, no somos nada, ¿verdad? Se me cae. Me ha risa. Ahora, cualquier brother que diga que ha trabajado en Valve está en Halo 3. Es cualquier pista. Cualquier pista vale. Bueno. ¿Qué chucha pasó? ¿Qué me pasó, no vi? No sé, algo me mató. No entendí qué pasó. Otra vez, otra vez. Seguro me envolvieron. Sí, sí, sí. Y, mientras todo esto ha pasado, otra bomba. El mundo ha cambiado. No, sí. PC Gamer. Eso, eso pasó, eso pasó. ¿Qué me pasó, no vi? No sé qué pasa, me muero automático. Me muero en automático. PC Gamer, sacaste al titular. Ah. No, explota todo, pendejo. ¿Te das cuenta de que es? ¿Qué? Es misión imposible de nuevo. Mira, mira, avanza. ¿No me tengo que esquivar? Claro. Chucha madre, yo pensé que tenía que reventar esto y salir por acá. Y ahora mira atrás, mira atrás, mira atrás. Ya ves, también estás rodeado de esa duela. No. Ok. So. ¿Por aquí no paso? No, pero por arriba, pues. ¿Qué arriba? No puedo salir. Hay un hueco ahí, ya ves. No, chucha. Cuidado. Uf. ¡Ay, huevón! Misión imposible de nuevo. Mejor grabo, ¿no? Sí, sí, sí. Descubrirán si JP puede pasar esto en el siguiente juego de test. ¿Qué ya? Oh, su madre. Uy, se murió. Mira, PC Gamer publica un titular llamado así. Puta, se colpa mi celular, espérate. Lo hice. Espérate. Hay más. En el 12 de enero. ¡No! ¿Qué pasó? El 12 de enero de este año. De este año, estamos hablando ya, casi presente. Publica. Casi presente. Half-Life 3 no existe. ¿Quién dijo eso? Según una fuente interna de Val. Güey, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más va a pasar, güey? ¿Quién me está jalando? ¿De dónde salió uno, güey? Chupa, chupa. No entiendo qué está pasando acá, güey. Todos me están quemando. El otro, el otro. El otro. Uf. Uf. Güey, ¿qué pasa acá, güey? Todos me quieren matar. ¿Qué está pasando? Oye, te recomiendo que revientes uno y te metas... Viene el ascensor a matarme. La onda expansiva, no te cancelan. Ahí está. Ya, ya, espérate. Me siento contesta. Me siento contesta. La bomba. Los sueños se destruyen, güey. No estoy en fábrica de sueños, güey.